Música Mi vida se tornó en la noche, sabiendo que se iba de pie No quise ni mirarla a los ojos, y me dejó cantando así Hoy mi corazón, quizá no se ha vuelto a sentir Y quiere volar, por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé, que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor, y solo diré adiós Tan solo diré La vida después de un año, la otra noche, lloraba, lloraba Noté mi corazón nuevamente, la tía, la tía Me dijo que a su lado volviera, que ganas de decirle que sí Y entonces sin mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así Hoy mi corazón, gitano, se ha vuelto a sentir Y quiere volar, por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé, que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor, y solo diré adiós Tan solo diré La 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 La, 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 la...